Hay que recordar que el caso de Devaney ha sido impune hasta el momento y ya casi se cumple un año sin que se resuelva el caso, ni hay un solo culpable, ni una clara evidencia de lo que haya pasado el día 8, la noche del 8 de abril y el 9 de abril, en la madrugada que ya no se supo más nada de ella. Lo cual también ha habido pues una entrevista con una, lo cual hubo una entrevista con un youtuber llamado Oxclack, lo cual pues al parecer había un hombre de entre 34 años de edad que pues acusaba a Devaney en la universidad. Bueno, este joven pues estuvo como anónimo, que pues también era estudiante de derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo cual pues compartía un grupo con un supuesto acosador a quien tenía bloqueado en sus redes sociales Devaney. Devaney Escobar estudiaba en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y compartió clases con un hombre de 34 años que la hostigaba mucho. Segundo, según que era pues por el supuesto compañero universitario, el joven aseguró que el supuesto acosador estuvo en la fiesta de la Quinta Diamante a la que acudió Devaney tras la desaparición de la joven el 9 de abril. Pues esta misma persona que era compañero de Devaney se dio de baja de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es por eso que se sospecha que el hombre de 34 años de edad sería pues un presunto sospechoso del hecho. Bueno, esta persona que dio la entrevista pues menciona que le cuesta el trabajo pues decirlo que ya la gente pues que se deje de esos cuentos, que se cayó en la cisterna o que estaba tomada. Pues esta persona comenta que Devaney pues esta persona pues lo acosaba mucho, ese compañero de la universidad que tuvo la oportunidad, se le hizo fácil y pues le dio sustancias ilícitas, tal vez lo que comenta este muchacho y que se la lleva y pues cometió su acto. Entonces mencionó este investigador Oxlac, la conversación tuvo lugar pues con este creador de contenido, lo cual pues fue pues anónimo este joven que dio esta entrevista y no reveló su identidad por el riesgo que podría tener porque hay mucha gente implicada en el asunto. Entonces dice que este joven dice que creen ellos que el acosador tuvo mucho que ver porque pues se parece al del video en el que prácticamente la estaba manipulando, lo cual pues menciona que Devaney no oía por enojo o por pelear con las amigas. Entonces menciona que pues menciona que pues ella huía por la cuestión de que pues estaba sufriendo un acoso, posiblemente pues menciona a este joven que quizás la quisieron pues darle sustancias ilícitas para pues que va a aprovecharse de ella. Porque ella menciona, porque ella menciona a este joven que Devaney no estaba acostumbrada a tomar, porque este joven al parecer convivió con Devaney en dos fiestas de la universidad, pues relató este joven. Igual mencionó que Devaney había intentado frenar el acoso bloqueando a este hombre de 34 años de edad de todas sus redes sociales, pero pues él encontró la forma en la fiesta el 9 de abril de acercarse hacia ella. Ellos, este joven dice que ellos saben y aseguran y que no tienen miedo de decir la verdad que este muchacho de su compañero el acosador solo fue solamente porque Devaney estaba en la fiesta, iba a estar en la fiesta y pues este tipo pues la siguió porque la seguía en todos lados y ella ya la había bloqueado en sus redes sociales. Es por eso que pues también dijo que pues supuestamente este estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León también pues estuvo en la funeral de Devaney y que el padre de la joven demostraba desconfianza ante otros asistentes. De igual manera detalló que Saray, una de las amigas trabajaba en la cooperativa de la universidad, así fue como conoció a Devaney hace unas semanas, por lo que también sospecha de que ella también pudo ser muy responsable de lo que le pasó a Devaney. Y también dice este joven que dio la entrevista que pues la amiga Saray pues por ejemplo decía que pues había salido del país pero pues al parecer están en Monterrey por lo que dijeron los papás de Devaney en la última entrevista reciente. ¿Por qué están pues encubriéndola tanto? Bueno, este joven dice que no ve noticias, que están manipulando mucho eso porque pues por ejemplo estas supuestas amigas tuvieron mucho que ver por lo que comenta este joven. Y mencionó que el grupo donde se organizó la fiesta quinta diamante fue creado dos días antes del evento y pues por otra parte este joven también fue quien mencionó que al intentar hablar de esto pues fue amenazado por alguien muy pesado. Entonces Devaney pues comenta que le tocó la mala suerte porque pues él conoce a Devaney y que no es una persona mala o que saliera diario a fiesta nada que ver. Entonces por lo que relató que no andaba en malos pasos pero había una persona que incluso pues la defendió en una universidad porque el tipo que es mayor de edad ya no estudia allí y pues al parecer cuando le pasó esto a Devaney se dio de baja. Y pues saben que tienen tiene este acosador 34 años de edad y había entrado en la carrera con Devaney pero estaba en otro salón y finalmente aseguró que un docente de la universidad autónoma de Nuevo León aparentemente habría tenido conocimiento sobre la actitud de este acosador. Esa persona menciona que el supuesto acosador ya se dio de baja y porque se dio de baja verdad en el momento o sea que estaba escondiendo dice que este tipo no le da buena espina y ni siquiera saben ya de él porque dejó de ir a la universidad. Es lo que mencionó el joven a Oxlac que es el youtuber dijo también que un maestro dijo que había tenido muchas conductas malas se había peleado otras veces esta persona este acosador y a Devaney la acosaba demasiado. Entonces pues prácticamente es lo que pasa a veces en los casos de las mujeres que reciben violencia empieza con un acoso por perseguir a una mujer cuando ella no quiere. Entonces pues son personas pues que tienen un comportamiento desequilibrado inclusive tienen pues un descontrol en sus emociones en su actitud y pueden llegar a tener un trastorno psicológico lo cual pues no entienden o no quieren entender en la parte de respetar el espacio y la decisión de otra persona y la decisión de otra persona y esos acosadores ellos quieren imponer su actitud entonces es cualquier tipo de acosador es un potencial peligro para una mujer y debe ser denunciada y ser tomada en cuenta por las autoridades.